La Tierra y Mar Tu rincón gastronómico en el centro de Córdoba Calidad, tradición y buenos momentos En Taberna, Tierra y Mar En Plaza de los Carrillos junto a Chirinos Y para degustarlo mejor en casa La Ramita, Tienda Gourmet y Vinos Date un capricho, regala calidad Con Tienda Gourmet y Vinos, La Ramita Y Taberna, Tierra y Mar TheTourist.com presenta La web de reservas online Reserva tu hotel fácil y al mejor precio Encuentra cualquier destino del mundo En más de 25.000 hoteles Ciudades de ensueño Tanto se eliges playa Como la montaña O esquiar las mejores pistas Encontrarás los destinos más exóticos Aventuras inolvidables Experiencias únicas Viajando en grupo Viajando solo Queremos hacer realidad tus sueños TheTourist.com Agencia de viajes 3 2 ¡Gracias! 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 Bienvenidos, queridos amigos de Córdoba FM. Como ven, estamos en la Cruz de Mayo de la Hermandad de la Paz y Esperanza. Hoy se inicia el concurso de Cruces de Mayo y hemos querido traer nuestra imagen hasta este punto para recibir a un gran artista que hoy nos visita en Coro de FM, en radio y televisión, para contarnos su nuevo proyecto musical. Estuvimos en la presentación del mismo, pero hoy lo tenemos aquí cerquita y es un placer recibir a Antonio Rojas, a Toni Miranda. ¡Qué orgullo tenerlo con nosotros! Buenos días, buenas tardes, compañero Rafa Butelo. Pues totalmente, un orgullo tenerlo aquí justamente a nuestra vera, a Toni Miranda, porque además es un artista de esos que a nosotros nos encanta, ¿no? De esas que cuando canta, transmite, se nos pone la piel de gallina y más que cantar lo que hace es contar la historia, ¿no? Con este último trabajo que nos presenta, de la mano de la Casa Discográfica, como es Adriática Récord, que mejor no puede estar de la mano de Lola Triana, ¿no, compañero? Pues Toni Miranda, bienvenido una vez más a Coro de FM, despegue del nuevo proyecto. Estuvimos en Fernández Núñez contigo y hoy, fíjate, inauguramos las Cruces de Mayo con nuestro artista de Fernández Núñez. Muchas gracias por invitarme a vuestro espacio, ¿no? Yo encantado de estar con vosotros, ya que mejor que inaugurando las Cruces de Mayo de Córdoba, ¿no? Un cordobés que hay con vosotros. Vamos a hacerlo como hay que hacerlo, de cordobesas maneras, como decimos, cordobesía pura, como dice nuestro compañero Tete. Tenemos aquí el fino albear, que es de la tierra, y yo os voy a invitar a que a través de este maravilloso caldo de nuestra campiña, pues brindemos por este inicio, este preludio ya del mes de mayo y en este arranque del concurso. Así que, Antonio, acércame tu copita que te llene un poquito. Vamos a brindar por el mayo festivo cordobés, antes de hablar del proyecto de Toni Miranda, que es una auténtica maravilla. Pues para Toni, Antonio Rojas también, vamos a brindar por este mes de mayo que tenemos por delante para que lo vivamos con intensidad y, sobre todo, con magníficas noticias como la que hoy nos ocupa, porque hoy hablamos del nuevo proyecto de Toni Miranda. Así que, compañeros, feliz mes de mayo por todos ustedes, los amigos de Córdoba FM y de esta maravillosa cruz, este entorno de la Cuesta del Baileo, la Plaza Capuchino y esta Cruz de Mayo de la Hermandad de la Paz y Esperanza. Por ustedes y por el nuevo proyecto de Toni Miranda, que vamos a descubrir. Va por ustedes. Vamos allá. Exquisitos los cargos de la tierra. Esto es una pasada. Vamos a entrar en materia, Antonio, porque estuvimos en la presentación de tu nuevo trabajo, de tu nueva puesta de largo, porque es una nueva etapa que se abre en tu camino artístico, Toni, que hay desde aquella rueda de prensa en tu pueblo, con tu gente, que vimos en directo, en la que se puso de largo este nuevo proyecto y este nuevo trabajo, que es una auténtica maravilla y que está siendo todo un éxito. Pues desde ese día que fue en marzo, hace un mes y poco, la verdad que no había muchos cambios, pero estamos ahí desde la casa de disco, la oficina y yo también, la parte que respeta mía. Ahí estamos con promoción, de hecho hoy aquí, tenemos más ciudades de Andalucía promocionando el tema y nada, esperando que esto dé sus frutos, ¿no? Y que se haga un prontito concierto, que es lo que esperamos. Ya hay unas fechas por ahí que ya adelantaré o las pondré en las redes sociales para que las sepáis, para que queráis verme cantar mi espectáculo, La Banda Sonora de mi Vida, que se llama, y nada, esperando que se haga muchas más fechas. Y es que lo importante es ser feliz y si encima lo eres con Tony Miranda, pues mucho mejor, ¿no? Nuevo trabajo, además también nuevo trabajo, no solamente musical, sino también un videoclip que habéis sacado recientemente, en el cual, pues, bueno, es una pasada, luego lo presentaremos para que todas esas personas que siguen Córdoba FM lo vean, pero muchísimas anécdotas, vamos, fue un día completísimo, ¿no? Un día muy completo y un día que nunca olvidaré, ¿no? Pues sí, desde que empezamos grabando en casa de María de la Colina, que tengo que decir que es una persona entrañable, ¿no? Y una gran compañera que nos abrió las puertas de su casa para grabar allí. Que desde aquí aprovechamos a María de la Colina de darle un beso muy grande de tus amigos de Córdoba FM. Un beso muy grande. Cuéntanos, ¿qué te pasó con la moto? Con la moto que yo he cogido pocas motos, Antonio. Y de marcha, de marcha, me la he dado todavía. Claro, yo, ¿gay freno? Se quedó sin gasolina. También. Nos pasó de todo. Cuando empezamos con la carretera antes y me quedé sin gasolina ya, eso fue ya el colmo de la colmo. Nada más que me pilló, que me vieron. Si me llega a pillar solo, que están allá más para adelante, no se enteran de que me he quedado tirado. Tony, esa es la parte de la grabación del videoclip, que surgieron muchas anécdotas, que refrescamos en la memoria, pero en esa intención de recordar a nuestros televidentes y oyentes cómo surge la idea de este nuevo tema, de la mano de quien viene este nuevo tema, porque sé que hay personas muy importantes ahí detrás, que muchas veces son los que están en la sombra, pero son los que permiten que artistas como tú defiendan sus canciones. Exacto, es muy importante la labor que hacen los compositores, ¿no? Como por ejemplo el Timmy Ropero, que es un gran compositor y es el compositor de este tema mío. Para grandes artistas. Exactamente, ha compuesto para, bueno, para Jamelier, Malú. Te ha sumado a la lista, que tú eres un gran artista. Muchas gracias, Rafa. La húngara, María Jiménez, muchísimos artistas. Muchísimos artistas compuestos para... Está muy reconocido a nivel mundial. Él es de Málaga y nada, es un caso de monstruos, ¿no? Como estoy diciendo. Y me envió tres temas, y de los tres temas que eran diferentes los tres, de los tres temas, pues elegí lo importante de ser feliz, porque yo creo que ya solamente el título ya dice mucho de lo que es la canción, ¿no? Y es un título que ¿quién no quiere ser feliz, no? En esta vida, ¿no? Y en este momento que estamos más todavía. Hablábamos en la rueda de prensa y además te hacían la pregunta públicamente lo importante de ser feliz en la vida, ante las circunstancias que se nos han presentado, lo importante de ser feliz en el día a día, y lo importante es ser feliz para un artista, ¿no? Y en este caso tú, que emprendes un nuevo camino, con una nueva empresa que te ha tendido la mano, ¿es muy importante ser feliz un artista yendo con esos profesionales al lado? Muy, muy importante, porque ellos te hacen feliz. El que te tiendan la mano, porque es lo que estaba hablando antes con Antonio aquí a Cámara Serrano, que es un gran paso, gracias a Dios el que he dado, porque por ir de la mano de quien voy, y súper agradecido. Lola lo sabe que soy súper agradecido de estar con ellos. La verdad que muy contento y muy feliz de estar con ellos. Querido Tony Miranda, ¿qué nos tienes preparado? Pues lo que tú quieras. Estoy deseando ya escucharte. Yo no me resisto, yo no me resisto, y no sé si es un atraco, no es un atraco, pero tenemos aquí una maravillosa cruz, en esta plaza de la Nuestra Señora de la Paz y Esperanza, junto a la Cuesta del Bileo, junto al Cristo de los Foros en Capuchino, el marco incomparable. Me voy a ir a dar un regalo, vamos. Lo que te mereces, Tony. Muchas gracias, porque estar aquí en mi tierra, en este sitio, que además yo he grabado cosas aquí, porque es un sitio que me encanta, un sitio emblemático de Córdoba, y poder hablar de mi trabajo, que me dais este momento aquí, en este sitio emblemático, pues la verdad que para mí es un súper regalazo. El honor es nuestro. Totalmente. Y yo te decía que teniendo este marco, con Nuestra Señora de la Paz y Esperanza, con el Señor de Humildad, con esta maravillosa cruz de mayo, con estas flores de colorido, ¿cuál es ese sentimiento musical que te sale de dentro? Porque yo sé que no solo tú defiendes un estilo musical, tú eres muy versátil. Hombre, hemos lanzado el tema de pop con la compañía de discos, pero yo, si los que me conocéis, sabéis que vengo del folclore andaluz, puro y duro. Yo vengo de mi sevillana, soy rociero, y del flamenco en mi casa, que es lo que se ha cocido siempre y se sigue cociendo, por mi padre y por mi hermano, que también se dedica. Y, bueno, la copla, la canción ligera, la rumba, en fin. Se me ocurre cantar una sevillana. No sé cómo suena esa guitarra y cómo suena esa voz de Tony Miranda, aquí en el Cruz de Mayo, de la hermandad de la Paz y Esperanza. ¿Ahora solamente una? Tenemos tiempo. La que tú quieras. Voy a hacer dos palos. Tenemos todo el tiempo del mundo. Voy a hacer dos palos de... Se la dedicamos a mi compañero Tete DJ, que también está por aquí viéndonos. Pues pa' Tete. Feliciano Torres Vela, vámonos, de amigo. Ya huele el viento a rocío y mi corazón se llena. Y mi corazón se llena. Ya huele el viento a rocío y mi corazón se llena. Ya huele el viento a rocío y mi corazón se llena. Y mi corazón se llena. Cohetes y tamboriles, dentro del alma resuena. Y el ansia de los carriles, de mi vida se apodera. Y es que el rocío es así. Tú lo aprendes de chiquillo y siempre sé que es ahí. Dentro del corazoncillo, te sigue haciendo feliz. ¡Qué bonito suena eso, Toni! ¡Qué bonito! Carmela, Pepa y Antonia, ¿dónde va a estar de mañana? ¿Dónde va a estar de mañana? Carmela, Pepa y Antonia, ¿dónde va a estar de mañana? Carmela, Pepa y Antonia, ¿dónde va a estar de mañana? Carmela, Pepa y Antonia, ¿dónde va a estar de mañana? Vamos a adornar la carreta, con flores azul y grana. Porque el rocío es un regalo, que Dios cada año nos manda. Y es que el rocío es así. Tú lo aprendes de chiquillo y siempre sé que es ahí. Dentro del corazoncillo, te sigue haciendo feliz. Señores, Toni Miranda, un fuerte aplauso para él, que este regalo que no ha querido hacer para los amigos de Córdoba FM y todas esas personas que nos ven a diario en nuestro programa de Córdoba en Primavera, compañero Rafa Butelo. Además, hay que decir que no solo viene Darío Ordero, esta sevillana que nos ha regalado, porque la hermandad de la Paz y Esperanza es una hermandad también muy rociera. De hecho, la Virgen del Rocío va en la calle central de la Candelería del Palio Blanco de la Virgen de la Paz y Esperanza. Y yo creo que la elección ha sido perfecta, Toni. La verdad es que lo que te has dicho me ha acordado yo también y me he inspirado en eso. Y digo, pega una sevillana, pero también que sea rociera, ¿no? Pues vamos a aprovechar para mandar un saludo a todos esos rocieros coloreses que están ya preparando su camino. Este año sí, Toni, pisamos las arenas, ¿eh? ¡Qué ganitas teníamos! Bueno, además que sí. Yo no sé si haré camino o haré camino, pero por lo menos intentaré ir a la aldea, por lo menos. Pues la Virgen del Rocío que vuelve próximamente desde el pueblo de Almonte hasta la aldea del Rocío y este año se habrá romería, afortunadamente, y esperamos encontrarnos allí. Yo te quiero grabar allí en la arena, allí cantándonos alguna cosita. Pues seguro que si me ves tú, el micro corriendo para mí, yo te canto lo que tú quieras. Pues siempre será un placer. Entonces, Antonio, lo importante es ser feliz que nos hable ya de este tema, que está siendo todo un éxito en todas las plataformas digitales y que las reproducciones se cuentan por miles y además los compromisos que ya van surgiendo. Un gran trabajo, compañero Rafa Butelo. Ahora nos lo va a contar toda la actualidad, pero bueno, decir, remarcar, ¿no? El trabajo está en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, en Tinder, en todos sitios, ¿no? Se puede disfrutar perfectamente, tanto musicalmente como viendo el video clear en YouTube, en el canal Bebo. Es súper importante, ¿no? Es súper importante. Canal Adriático, perdón, Antonio. Canal Adriático Record. Adriático Record y luego está también el canal Bebo oficial de artista, ¿no? Sabes más que yo, ¿eh? Me he hecho las tareas antes de venir. Nuestro productor musical, Tony. Me he hecho las tareas. Eso es desconocida. El nivel de exigencia es máximo. Me he hecho las tareas antes de venir. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Último trabajo, ¿dónde fue grabado? El video clear. El video clear fue grabado, como te estaba contando antes, en Casa de María de la Colina. Empezamos a grabar ahí las primeras tomas. En Huelva, ¿no? No, esto es en la Puebla del Río. La Puebla del Río. Y luego las tomas que hay grabadas con moto son grabadas en un sitio muy bonito, que ya empezamos a adentrarnos en el Coto Doñana, en el Camino de Anarcaza, que va de la Puebla a Pilla Manrique. Cerquita de Huelva do del Quema, un lugar muy rociero. Sí, muy cerquita. Estaba muy cerquita ya, que dijimos, vamos a másnos los pies un poquito. Pero no pudimos llegar, no nos daba tiempo. Bueno, pues, estar muy pendientes a nuestro artista de aquí de Córdoba, Tony Miranda, en los próximos días, porque además de este trabajo último que vamos a presentar, se vienen cositas nuevas, nuevas colaboraciones, y mejor que es, ¿no? Mejor que es que nos presente a todos vosotros este último video clip que vamos a poner en tan solo 20 o 30 segundos. Pero espérate, porque, vamos a ver, estamos aquí a Tony Miranda. Hace mucha calor, compañero. La guitarra, en este marco incomparable, alguna cosita aquí en directo de ese tema nos tiene que hacer. Vamos, yo creo que no me resisto, vamos. Así nos derretimos, nos derretimos cantando. Nos derretimos cantando. Vamos allá. Ese antucito, ¿vale? Vamos allá. Se despierta en mi alma una inmensa alegría porque con tu llegada me ha cambiado la vida. Doy al cielo la gracia por cambiar mi desgracia. Lo importante es ser feliz. Cuando veo esos ojos que me inspiran ternura, su sonrisa me antoja, su querer mi locura. Y ahora vivo cantando, por la calle bailando. Lo importante es ser feliz. Cómo decirte cuánto te quiero Y que lo sepa el mundo entero Cómo decirte que eres mi sueño Que sin tu beso, ay, yo me muero Cómo decirte que eres mi sueño Que sin tu beso, ay, yo me muero Ay, yo me muero Guau, 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 guau. Hay que estar muy pendiente a las redes sociales de él Porque es lo que te decía, ¿no? Próximamente va a salir un listado En todos los sitios donde Tony Miranda va a estar, ¿no? Eso es lo que le ha comunicado Que nos ha hecho desde la empresa Triático Record, ¿no? Que es la empresa que lo representa Y, bueno, hay que estar muy pendiente Porque ahora es mayo ¿Mayo qué es lo que es en Córdoba, compañero? Mayo es la voz de nuestros artistas Y la voz de Tony Miranda Que es nuestro mejor embajador de nuestra música Y hoy, desde esta Cruz de Mayo Pues te felicitamos, Tony Miranda Por este nuevo proyecto Por este nuevo género musical Que estás ahí, también avanzando en la música Abriendo el abanico de tu repertorio Que es importante Y además que lo hagas de la manera que lo has hecho Y con el éxito que estás cosechando De lo que nos alegramos enormemente Y de lo que disfrutamos contigo Así que, enhorabuena Y queremos esa fecha Para anunciarla en nuestras redes sociales Y apoyarte como siempre Por supuesto Y para ver las fechas Cuando las pongas En Instagram Tony Miranda Music Ahí pueden seguirme Y en Facebook Tony Miranda Y también pueden seguirme En Articor Record Que es la página de mi compañero de disco Como dice mi compañero Tete DJ Yo no me entera muy bien Dónde hay que seguirte Repítelo otra vez en las redes Porque yo lo repito Instagram Tony Miranda Music O sea, Tony Miranda Music Y en Facebook Tony Miranda, ¿vale? Y luego la página de Articor Record ¿Vale? O en el perfil de Instagram De Articor Record O Adriaticor Record Pues enhorabuena Buena música El videoclip de Tony Miranda Lo importante es ser Feliz Sean felices Ok Olé Se despierta en mi alma Una inmensa Una inmensa alegría Porque con tu llegada Me ha cambiado la vida Doy al cielo la gracia Por cambiar mi desgracia Lo importante es ser feliz Cuando veo el amor de Dios Cuando veo esos ojos Cuando veo esos ojos Que me inspiran ternura Su sonrisa me antojo Su querer mi locura Y ahora vivo cantando Por la calle bailando Lo importante es ser feliz Como decirte Como decirte Cuanto te quiero Y que lo sepa El mundo entero Como decirte Que eres mi sueño Que sin tu beso Ay, yo me muero Ay, yo me muero Como decirte Cuanto te quiero Y que lo sepa El mundo entero Como decirte Que eres mi sueño Que sin tu beso Ay, yo me muero Qué importante es un te quiero Cuando un corazón te abraza El amor si es verdadero Mira, no entiende de raza Ni de ceso Ni de edad Todos somos iguales Lo más importante es ser feliz Como decirte Cuanto te quiero Y que lo sepa El mundo entero Como decirte Que eres mi sueño Que sin tu beso Ay, yo me muero Como decirte Cuanto te quiero Y que lo sepa El mundo entero El mundo entero Como decirte Que eres mi sueño Que sin tu beso Ay, yo me muero Como decirte Cuanto te quiero Y que lo sepa El mundo entero Como decirte Que eres mi sueño Que sin tu beso Ay, yo me muero Ay, yo me muero Como decirte Cuanto te quiero Y que lo sepa El mundo entero Como decirte Que eres mi sueño Que sin tu beso Ay, yo me muero Ay, yo me muero Que eres mi sueño Ay, yo me muero traffic Ay, yo me muero попроб airborne Ay, yo me muero Ay, lo mewer Ay, yo me muero Ay, yo me mi meo Ay, yo me muero Estad Ay, yo me muero Alright, yo me muero Ay, yo me muero Zigate Ay... Ay, yo me muero Gracias por ver el video Gracias por ver el video